Se definieron los equipos que estarán dándole forma a la fase final de la segunda edición del torneo de voleibol en la segunda copa Aguascalientes de la rama femenil y varonil, desenlazando una competencia con atractivos a lo largo de su duración para conocer ahora a los ganadores de los primeros lugares en la cancha del Deportivo de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Arrancando con la sección de damas en la categoría libre, dieron inicio a esta fase semifinal la escuadra de Master Gold, con un choque que tuvo que postergarse hasta los tres sets, que fueron los que dejaron a Sinergia Team fuera de la competencia con la estadística final de 26-4, 19-25 y 15-11. En la segunda llave, partido de cual se esperaba más competencia, Misumo terminó con el sueño de ferrocarrileras con dos idénticos parciales en el scores de 25-19, siendo las chicas de Misumo quienes se enfrentarán ahora a Master Gold, choque del cual Misumo se perfila como favoritos. Sin embargo, Master Gold ha demostrado que no será una presa sencilla de roer. Los pronósticos se hicieron válidos en la rama varonil, donde las águilas del Tecnológico de Aguascalientes dejaron en el camino a Juvenile Z, con marcador de 26-24 y 25-16. Pasando por encima, finalmente, los tecnológicos rumbo a la final, donde esperan a renegados ochentas, quienes sentenciaron a Misumo con dos sets de 25-18 y 25-22. Para este fin de semana se tiene planeado realizarse los dos partidos que formarán parte del proceso de cierre de esta segunda edición de la Copa Aguascalientes.